¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás al duterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el seño y se marchó pesarroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil leas a un camello pasar por el ojo de una aguja, ¡qué rico entrar en el reino de Dios! Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas, y hermanos, hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. En este momento estamos celebrando un momento muy histórico en la iglesia de los Estados Unidos y por el estado de Florida, que hoy a las dos en la tarde fue la coronización canónica de la Virgen de la Leche. El santuario primario en los Estados Unidos, y ahora un santuario universal, según la ley de la iglesia. Es decir, un lugar de gracias para la vida y para la familia. Y queremos unirnos en esta santa misa con este momento de gracia. Y en la perfección de Dios, el Señor está hablando a nosotros ahora, a través de su palabra, sobre el gran misterio de la vocación. La vocación. ¿Y qué es la vocación? La vocación es el camino para cumplir nuestra misión en esta vida y llegar a la felicidad eterna. Hay una relación directa entre la vocación y la felicidad. Y contemplamos este momento la angustia de este joven que, escuchando la voz de Jesús y la invitación de Jesús a dejar todo, regresó a su vida triste, porque tenía muchas posesiones. Es decir, tenía un corazón lleno de cosas, tal vez buenas, pero no abierto a la cosa más importante, que es la voluntad de Dios. El libro de la sabiduría describe la sabiduría como la visión de Dios. Es decir, como el rey Salomón rezaba, es participar en la misma visión de Dios de la realidad. Entonces, yo puedo ver las cosas a sus raíces más profundas. Puede entender los signos de los tiempos porque estoy con el Señor. Entonces, la sabiduría también es desear, entender y abrazar la vocación que el Señor tiene para mí con todo mi corazón. Responder a la vocación es tener sabiduría. Pero jamás es una vocación fácil. Y como la segunda lectura nos dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. La palabra de Dios, esta palabra que nos llama a dejar todo, es seguir en los pasos de Cristo. Como también es una espada de doble filo. Porque tiene que cortar los apegos interiores y cortar también nuestra visión propia de nuestro futuro. Entonces, tiene que cortar del pasado y también del futuro para estar solamente con Dios en el presente y entregarme totalmente y libremente al Señor, queriendo escuchar su voz, entendiendo que su voz es el camino de la sabiduría, la inteligencia verdadera y la felicidad eterna. San Juan Pablo II describe la vocación en esta manera. Nuestra vocación, antes de llegar a ser un hecho interior en la persona, antes de revestir la forma de una lección y de una decisión personal, remite a una lección y decisión divina. Nuestra vocación está escondida en el misterio eterno de Dios antes de llegar a ser en nosotros un hecho interior, nuestro sí humano, nuestra lección y nuestra decisión. La vocación es la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, tal vez este día, uniéndonos con esta gracia única de la coronación de la Virgen aquí en el estado de Florida, que queremos rezar por todas las familias para crear una cultura de vida y una cultura de la vida eterna, de vocaciones generosas y entregadas a Dios. Y podemos hacer tres cosas. La primera cosa es rezar por vocaciones. Vocaciones a todos los estados de vida en la iglesia. Para matrimonios santos, familias santas, católicas, y para vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio. ¿Y por qué de una manera especial la vida religiosa y al sacerdocio? Porque, como dice San Juan Pablo II, el tercer milenio y la nueva evangelización está en las manos sobre todos a los que nos dejan todo, nos deja todo para entregarse al Señor, la vida religiosa y el sacerdocio. La segunda cosa es promover una cultura de vocaciones. Es hablar con los jóvenes sobre la prioridad de buscar la voluntad de Dios. En un momento de mucha distracción y superficialidad, dar la palabra de la verdad y la luz a los jóvenes para que puedan abrirse al Señor. Y la tercera es confiar en el Señor. Cuando el Señor empieza a tocar el corazón, a confiar que es Dios llamándome, y Él tiene un plan perfecto, y yo voy a confiar en su plan. Como nos dice Madre de la Galinda, nuestra Madre Fundadora, debemos darle al Señor que nos llama un sí, pequeño y sencillo, pero sincero y firme. Debemos tener el valor, el coraje de creer en el Evangelio y en las promesas que Jesús ha dado a aquellos que dejan todo para seguirle, para caminar más de cerca con Él, para ser sus íntimos y sus enviados, sus mensajeros, sus apóstoles. Como nos dice en el Evangelio, les aseguro que el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá con cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.